Estimadas socios y socias, hace casi dos años que nos reunimos por última vez presencialmente y durante este tiempo, como ya sabemos, hemos afrontado de todo. Nos ha tocado adaptarnos y lidiar con problemas para los cuales nadie estaba preparado. Pero con trabajo, esfuerzo y dedicación, logramos salir adelante. No digo que esto ya pasó, pero al menos conseguimos convivir con esta nueva normalidad y hemos podido avanzar desde allí. Cuando decidimos presentar nuestra candidatura a la Mesa Directiva Regional, nos propusimos continuar y acentuar el trabajo con los socios de la manera que se venía haciendo, con un especial énfasis en algunos temas a los que quisimos darle más relevancia. Uno de ellos es el desafío que tenemos como gremio de avanzar en la innovación y la productividad. Chile es uno de los países más atrasados en esta materia en la OCDE. Y si no nos ocupamos de esto en el futuro, nuestra actividad se verá muy afectada. La construcción está caminando a pasos agigantados. Hoy es posible levantar un hospital en 10 días o un edificio completo en solo horas. ¿Cuándo nos falta a nosotros para eso? Mucho. Falta regulación, innovación y formación. El primer paso que dimos fue formar un grupo de productividad e innovación junto a los socios menores de 40 años. Ellos son el futuro de nuestra Cámara y son los que tomarán el desafío y nos conducirán como gremio en estos temas. Como dijo su presidente, Vladimir Parichesky, debemos aprovechar la rica variedad de experiencias que tenemos en la Cámara. Tenemos socios haciendo grandes cosas y debemos integrarnos en ese sentido. Este grupo ya está formado y ha comenzado a realizar actividades. Esperamos que en el 2022 podamos tener resultados en este desafío. Muchas gracias a todos ellos por su compromiso. Como Mesa Directiva Regional, tampoco quisimos restarnos del histórico momento que vive el país. En estos meses se define el futuro de las próximas décadas. Y siguiendo con el papel que ha jugado la Cámara Chilena de la Construcción a lo largo de sus 70 años, nos sumamos al diálogo. Nuestra visión es esa, el diálogo, con respeto y altura de miras. Es un beneficio para nosotros como gremio y también para la comunidad. En octubre afinamos un plan para conversar con los candidatos a diputados y senadores por nuestra región. Y en noviembre dimos curso a los diálogos que construyen. En cinco capítulos conversamos con los candidatos y pusimos sobre la mesa temas de interés del gremio y de la ciudadanía. La violencia en nuestra zona, la legislación en materia de vivienda y las pensiones fueron, entre otros temas, contestados por nuestros futuros parlamentarios. En ese espacio integramos a socios, dirigentes sociales y trabajadores de la construcción para que fueran ellos quienes realizaran las preguntas. El resultado, los cinco capítulos se exhibieron a través de las plataformas digitales de la Cámara y del medio El Contraste, logrando gran éxito y colaboración con la comunidad a una decisión más informada. Durante este año hemos trabajado intensamente en varios frentes. Los dejo con el vicepresidente gremial, Pablo Torregrosa, para que revisemos juntos esa área. Gracias, Presidenta. También seguimos trabajando en la reactivación de la economía. Este es un tema que desde el 2020 nos ocupa y para este año hemos hecho nuevas gestiones, siempre con el objetivo de generar condiciones para que nuestros socios puedan encontrar proyectos a su medida. La Cámara Chilena de la Construcción de Los Ángeles viene presentando proyectos al anteproyecto regional de inversión hacia varios periodos. Este año también lo hicimos, pero quisimos ir más allá. Generamos un proyecto en el que realizamos un levantamiento a las iniciativas de inversión en la provincia que están detenidas. Muchas veces sucede que las municipalidades de la región carecen de equipos técnicos o de tiempo suficiente para empujar estos proyectos de desarrollo. Con su experiencia y voz dentro de la comunidad, la Cámara Chilena de la Construcción Los Ángeles quiere empujar esos proyectos en las instancias que corresponden para lograr que se concreten. Esto beneficia a los socios con más oportunidades de trabajo, pero también aporta el desarrollo y el bienestar de los habitantes de la provincia. Este es un objetivo de nuestra agrupación gremial. Otro gran proyecto para colaborar en la reactivación fue el regreso de la Feria Inmobiliaria de Los Ángeles, este año desarrollada en versión online. Durante una semana, el sitio portalfinland.cl agrupó la oferta de casas, departamentos y oficinas de la ciudad. En concreto, logramos ofrecer una alternativa a nuestras inmobiliarias socias para mejorar sus opciones de venta dentro de un contexto en que cada vez se ha hecho más inestable ese y otros mercados. Muchas gracias, Pablo. Ser protagonistas de este nuevo contexto del país es también un objetivo que nos hemos planteado, siempre desde la base del diálogo, el respeto y el entendimiento. Quien ha liderado esa área ha sido el vicepresidente de gestión José Basauri. José, cuéntanos por favor. Gracias, Marcela. Como gremio, también nos ocupa lo que se está trabajando en la Convención Constituyente. Defendemos principios fundamentales para nuestra actividad y así lo hemos planteado en su momento a los candidatos y actualmente a los convencionales de nuestro distrito. Temas como la ciudad y el territorio, el principio de colaboración de los poderes y entidades dentro del país o la responsabilidad fiscal son vitales para nosotros. También la propiedad privada y el derecho al emprendimiento. Por eso, hemos estado coordinando con los socios y el equipo Cámara un completo plan para poder plantear estos puntos a los constituyentes de nuestra zona y también a nivel nacional. Pero esto no queremos hacerlo a puertas cerradas, de espaldas a la ciudadanía. Preferimos que sea una serie de actividades abiertas al público, en convenio con medios de comunicación de nuestra provincia para que todos, socios y ciudadanía, tengan la oportunidad de plantear sus inquietudes. En paralelo, la Cámara está trabajando a nivel nacional en levantar causas a través de adhesión ciudadana para lograr que el punto se discuta y, eventualmente, se considere en el texto constitucional. Nos sentimos parte de esta sociedad que se transforma y, de esta forma, colaboramos con el diálogo y el futuro. Un gran desafío, José. En este periodo, también hemos estado atentos a lo que sucede con nuestros trabajadores y en nuestro entorno. El área social ha sido fundamental en ese ámbito. Junto a Gerardo Godoy, revisemos cómo hemos seguido avanzando en esta materia. Pero no seríamos la Cámara chilena de la construcción si no tuviéramos también, entre nuestros intereses primordiales, la preocupación por la calidad de vida de nuestros trabajadores y sus familias. El inicio de nuestro gremio, hace 70 años, fue con una fuerte vocación social y hoy reafirmamos ese compromiso. La pandemia y la crisis económica que trajo consigo nos obligaron a actuar rápidamente en esta materia. 2020 fue un año que exigió mucho en el ámbito social, pues fueron muchas las familias de trabajadores que sufrieron con la falta de recursos, salud y trabajo. Estuvimos allí con la gestión de nuestro gran socio, Gerardo Escobar. También no podemos dejar de lado la gran labor realizada por Mundo Socio. Mundo Socio es una entidad cámara que humanizó a la Cámara chilena de la construcción preocupándose de sus propios socios, focalizando los problemas que tenían los propios socios para enfrentar esta pandemia. También nuestro gran reconocimiento a esta entidad cámara que está presidida por Pablo Godoy. Hoy estamos profundizando esta atención con un trabajo mucho más focalizado y estratégico para lograr llegar más y de mejor manera a quienes nos necesitan. No podemos dejar a nadie atrás. También nos estamos ocupando de la educación. Como lo dijo la Presidenta, es una de las áreas vitales para apuntar hacia el futuro. Estamos desarrollando un trabajo importante con la conformación del Comité Asesor Empresarial, un grupo de empresas de nuestra Cámara que trabaja asesorando a los tres liceos técnicos profesionales de la provincia con los que tenemos convenios. La idea es mejorar el perfil de egreso de los alumnos de las carreras del ámbito de la construcción. En un futuro no muy lejano, ellos serán quizás trabajadores de nuestras empresas o, por qué no, socios de nuestra Cámara. También organizamos junto a la Mesa de Educación un exitoso encuentro de estudiantes de construcción. Ese fue un hito que unió de manera inédita a las cuatro instituciones de educación superior de nuestra ciudad en pos de un objetivo común, plantear los desafíos que tiene la formación de capital humano para la construcción en este escenario. Quisimos también dar a los alumnos y alumnas un barniz de algunos temas de actualidad de la industria, los cuales seguramente verán pronto en su vida laboral. Como pudieron ver, son diversos los temas que nos ocupan. En paralelo, estamos trabajando en fomentar la participación de la mujer en la construcción y nos hemos preocupado de la familia de nuestros trabajadores con el programa Mujer y el taller de huertos urbanos. Todas esas son iniciativas que seguiremos impulsando en el 2022 en nuestra gestión. Agradecemos a cada uno de ustedes por el esfuerzo y la colaboración que nos han prestado. Los invitamos a seguir por ese camino el próximo año, en el que queremos concretar todos los proyectos que iniciamos en estos primeros seis meses de nuestra gestión. Invitamos también a acercarse a sus comités y participar en las instancias que se generan ahí. Se ha hecho un gran trabajo por mejorar la oferta de cada grupo, por lo que les aseguramos que obtendrán un gran provecho con su participación. Y nosotros como Cámara también creceremos como gremio. Nuevamente, les doy las gracias a todos y cada uno de ustedes. Y vamos por un 2022 lleno de satisfacciones, trabajo y unión gremial. Muchas gracias. Gracias. Gracias.